El metro siempre me ha despertado mucha curiosidad. El inframundo de la Ciudad de México, el cual es protagonista de múltiples relatos sobrenaturales, así como fenómenos curiosos que son únicos de este lugar, hace que nos preguntemos ¿qué pasa? ¿qué se formula dentro del sistema de transporte colectivo? lo cual hace que cosas como fallos en la realidad y apariciones fantasmales se hagan presentes. Para muchos esto suena completamente alejado de la realidad, pero hay varias personas que juran haber experimentado algo inusual en el transporte colectivo, y hoy estaremos escuchando dos historias sucedidas en el subterráneo. Si me estás escuchando desde aquí, te pido prestas atención a tu entorno, ya que muy probablemente aquella persona que venga a tu lado no sea alguien en vivo, y estés acompañado de un ente del metro. Sin más, pasemos ahora con las historias del día de hoy. Los fantasmas de la línea 12 del metro Hola Stan, he escuchado muchas historias acerca de fantasmas en todas las estaciones de metro. He oído hablar acerca de la mujer sonriente del metro que habita en la línea 1, así como del vampiro de Barranca del Muerto, el cual habita en la terminal de línea naranja. Pero yo vi algo que podría estar relacionado con algo aún más horrible que las leyendas que te acabo de mencionar, ya que esto podría ser real. Y digo podría porque al menos a lo que yo lo relaciono, sentí que la serie de cosas que observé y que escuché podrían ser más que reales. Primero que nada, debo decirte que soy fan y te he escuchado desde la cuarentena en el 2020. Y este año justamente coincide cuando me mudé. Vivía cerca de la avenida Eje Central y Viaducto, en la colonia Buenos Aires, y me cambié hasta Xochimilco, en Santiago, Tullegualco. Por lo que ahora mi trayecto a casa era mucho más largo, ya que todas mis actividades las hacía en la ciudad, más que nada en el centro, tanto mi trabajo que es en una tienda de ropa, así como mi círculo de amigos, los cuales todos eran de la zona de la ciudad, o bien del Estado de México en la zona norte. Los primeros meses fue algo difícil y se empeoró en cuestión de movilidad cuando pasó el incidente del 2021 en el metro. No quiero que suene como que esto se trata todo de mí, pero yo ocupaba el metro más o menos a la misma hora en que pasó el incidente. Sucedió por eso de las 10.30, y luego a esas horas venía del trabajo. Para mi suerte en esa ocasión, a la hora en que pasó todo, ya estaba en casa, pero recuerdo que fue algo que sorprendió a muchos, y por lo menos de este lado de la ciudad, si se habló mucho entre las personas y vecinos. Yo sabía que la línea estaría cerrada durante mucho tiempo, pero nunca me imaginé que tanto. Me enojaba por todo el caos que sería regresar a casa, ahora, ya no teniendo el metro. Pero también me sentía muy triste por el hecho de pensar que como esa gente que iba en el metro, pasó a mejor vida de un momento para otro, y sin esperárselo, y sobre todo por las negligencias del gobierno en turno, así como de las autoridades del metro. Pensar eso es algo lamentable, de verdad. El punto es que mis caminos a casa fueron un tanto tortuosos, sobre todo, porque, como lo había dicho, toda mi actividad estaba en el centro de la ciudad. Mi novia también vivía por ahí, por lo que prácticamente diario estaba por allá. En mi trabajo entró un chico el cual vivía por mis rumbos. Este vivía por el metro nopalera, por lo que si nuestros horarios coincidían, nos veníamos juntos del trabajo. Este tipo me caía muy bien, y llegamos a llevarnos muy bien en poco tiempo. Naturalmente, después de varios trayectos juntos a casa, llegamos al tema del metro, sobre todo cuando abrieron el tramo elevado a principios de este año, y conversamos en dónde estábamos cuando pasó. Le conté que yo me encontraba en casa, y había pasado por ahí, algunos minutos antes. Él me cuenta que aún no llegaba a casa, y se encontraba con unos amigos, un tanto lejos, y asegura que llegar a su casa fue un completo caos, ya que pasó a unas cuantas cuadras de su casa, y estaba llena de equipos de emergencia, así como de reporteros, que se acercaron para reportar el percance. Me dijo cómo estuvo ahí, con otras personas, viendo y ayudando en lo que se podía ayudar, pero dice que llegó el ejército y fueron quitados poco a poco. Me contó cómo es que vivió todo eso, esa noche, aunque también me contó algo muy peculiar. Él dice que varios vecinos han escuchado cosas a altas horas de la noche, y que justamente vienen de la avenida Tláhuac, que parecen provenir del lugar del incidente. Algunos vecinos, según me cuenta mi compañero, han escuchado gritos desgarradores venir de la avenida, así como apariciones de personas que estaban en las inmediaciones de la avenida, las cuales se les ve cruzar de un lado a otro de la avenida, y de un momento para otro, desaparecen a mitad del cabellón. Estas historias jamás las había escuchado, y mi amigo las relacionaba directamente con el accidente, y quienes vieron sus últimos minutos en las vías del metro. Yo al ser muy amante de lo paranormal, empecé a investigar acerca de historias relacionadas a eso que me contaba mi amigo, pero jamás encontré algo parecido. Yo he vivido cosas paranormales, y jamás creí encontrarme con algo como lo que te voy a contar. Podría pensarse en un primer instante, que se trata de su gestión, pero estoy seguro que no fue así. Un sábado, saliendo del trabajo, el cual específicamente se encuentra en la calle Madero, en el centro, por eso de las 9.30, tal vez un poco más tarde, decidí ir a un bar con unos amigos, que se encuentra a unas calles. Es un bar, bueno, para ir a pasar el rato. Apenas si te puedes escuchar a ti mismo, pero para desestresarte está perfecto. Esto pasó a mediados de marzo de este año. Mi plan era estar ahí tan solo a una hora, e irme porque si no, quizá podría perder el metro, y no quería quedarme con mi novia, y obviamente un taxi o Uber hasta mi casa iba a salir a la mitad de mi salario. Todo estaba bien, una compañera había invitado a una amiga suya, y el amigo que vive por mis rumbos, estaba muy entrado, hablando con ella, y al parecer se estaban llevando bien. Eso me estaba dando la sorpresa de que quizá él no se iría conmigo. Y dicho y hecho, dieron las 11.15, y me acerqué a preguntarle si se iría conmigo. Él se me acercó y me dijo que le gustaba mucho la chica, y que quería ver si podía pasar otra cosa, y que lo sentía mucho. Entendí totalmente la situación, y le desee suerte. Salí del bar casi corriendo, y me dirigí rapidísimo hacia la estación de metro Allende. Mi camino a casa se basaba en ir toda la línea azul a esta ermita, y de ahí transbordar a La Dorada, y así hasta Tlahuac. Un camino pesado, pero del cual debo decirte que ya estoy acostumbrado. El transborde de ermita lo hice corriendo. El camino fue un tanto solitario en la línea azul, pero era normal por la hora y el día, pero llegando a las 12 todavía estaba más solo. En ese punto el trayecto fue de lo más normal, sin nada raro, y sobre todo, nada que me indicara que estaba por vivir algo inusual. De ermita de la línea 12 hasta el tramo elevado en Atlalilco, todo iba relativamente normal, pero fue hasta que llegamos a la parte donde el metro se encuentra en las alturas donde algo pasó. Y es que sin mentirte sentí que algo había cambiado, tanto el ambiente como en mi sentir. De pronto percibí que algo no estaba bien, incluso lo podía sentir a flor de piel. El vagón estaba semivacío, y la gente, conforme iban pasando las estaciones, iban también bajando el número de personas en el vagón. Iba llegando a Tezonco, todo comenzó a ponerse frío, cosa que a mí en lo personal me sacó mucho de onda e hizo que me pusieran alerta. Ya que si lo recuerdas, Stan, marzo y abril fueron meses en donde el calor empeoró de manera horrible y desproporcionada, y el frío de esa noche era muy inusual. Incluso recuerdo que los subos del metro se sentían helados, y eso era tan solo el preludio de lo que pasaría ese día. Llegamos a Olivos, precisamente a la estación en donde cayó el metro en 2021. Créeme, yo estaba consciente de los pasajeros que estábamos a bordo. Yo estaba en los asientos pegados a las intersecciones que se paran vagón y vagón, y recuerdo que a la mitad de mi vagón estaba un señor, ya un tanto mayor, viendo su celular, y del otro extremo había una chica como de 20 años, la cual estaba viendo hacia el exterior, al parecer perdida en sus pensamientos. Apenas se avanzó el metro, dejando atrás la estación Olivos, y de pronto la luz del metro se fue, durante unos 15 segundos aproximadamente. No se detuvo en ningún momento, simplemente se apagaron las luces. Te menciono que yo ya venía en alerta por todo lo que estaba pasando. Es así que esto me tomó mucho por sorpresa. Cuando regresó la luz, pasó algo. Te digo que en ese vagón íbamos solamente tres personas, el señor, la chica al otro extremo, y yo. Pero al regresar la luz, vi a otros usuarios que no estaban antes. Habían prácticamente aparecido de la nada. Esto fue rápido, y no estuve a oscuras totalmente, como cuando se vea la luz en un vagón en alguna línea subterránea. Aquí las luces de la calle hace que no esté por completo oscuro, y si hubiera pasado alguien de otro vagón al mío, sin duda lo hubiera visto pasar. Estos usuarios se veían extraños. La manera de definirlos es difícil, ya que si puedo decirlo de alguna forma, es que a estas personas les hacía falta color. No estoy seguro de que esta sea una descripción fidedigna, pero estas personas se veían como grises, a diferencia de los otros usuarios, así como del entorno. Eran tres personas, lo recuerdo bien. Una joven, una señora y un chico como de 18 años. Todos a la par, estaban cabizbajos, mirando hacia el suelo con mucha tristeza. Ellos estaban separados por algunos asientos. Yo estaba auténticamente asustado, y no sabía si levantarme e irme a otro vagón. Y es que la situación en sí era extraña. Los otros pasajeros, que ya venían conmigo, venían en lo suyo, y no parecían haberse percatado de estas otras personas. A mí se me hacía raro, y me le quedaba viendo a estas personas, las cuales no estaban en los asientos, que casi estaban enfrente de mí. Los veía, y ellos parecían inertes. Tan solo se movían por los giros y frenos del tren. Tan solo por eso. Llegamos a Nopalera, y estos extraños individuos se voltearon a ver. Fue el único movimiento que hicieron. Aquí tan solo parpadeé, y desaparecieron de la nada. Justo antes de llegar a la estación Nopalera. Esto pasó en cuestión de segundos. Yo me levanté y volteé para todos lados. No estaban. En ese instante, el señor que estaba en el vagón, me vio completamente raro, y es que me levanté asustado. Por la hora tal vez, el metro en el que iba, sería de los últimos. Por lo que no me bajé, tan solo me cambié de vagón, algo desesperado. Comencé a analizar lo que estaba pasando, y de pronto mi mente lo relacionó con lo del accidente. Justamente esas personas se habían manifestado en el tramo del accidente, por lo que quizá era obvio saber de quiénes se trataba. Ese día llegué a casa temblando, y todo el camino a casa fue horrible, lleno de paranoia. Estando en casa le conté a mis padres lo que había pasado. Cosas paranormales, los hemos vivido todos juntos, en mi familia. Por lo que pensaron también, que se trataba de las almas en pena que se fueron ese día en el accidente. Como puedes imaginar, al día siguiente le conté a mi amigo sobre lo que había pasado, y este no me creyó. Se lo he jurado muchas veces, pero nunca me ha creído del todo. Pero yo sé lo que vi. Fantasmas, entes. Era algo que jamás me imaginaría encontrarme en el metro. He vivido otras cosas, pero esta experiencia en particular se me hace muy impactante, justamente por lo que implica, y a lo que yo se lo relaciono y atribuyo. Estoy seguro que muy pronto, te estaré contando otras experiencias sobrenaturales que he pasado, pero no en el metro, ya que afortunadamente aquí, es lo único que he vivido, y hasta la fecha, jamás he experimentado algo similar. Aquí yo me pregunto, ¿realmente se trató de esas personas, o fue algo más? Te mando un saludo, Stan, y espero que te encuentres bien. Deseo que esto sea totalmente anónimo. No hace mucho YouTube me recomendó tu canal, y para el día que te envío esto, me encontré con compañeros de trabajo, en una convivencia. Cuando se tocó el tema de eventos sobrenaturales, y esta charla me recordó lo que te voy a contar a continuación. Espero ser breve, pero daré los detalles que recuerdo, por la terapia que aún sigo llevando, y esto ha revelado. La siguiente historia es un tanto larga, aún hoy me sigue causando terror al recordar, pues al momento que te escribo esto, tuve que ingerir alcohol para poder tranquilizarme, y disculpa si hay momentos en los que quizá no haya continuidad, o quizá falten más detalles en los hechos. Pero esto me pone muy mal. Soy originario de Chiapas, mi familia habita cerca de la zona selvática, donde he experimentado fenómenos paranormales, desde haber escuchado la llorona, haber visto a un ente que llaman el cadejo, hasta ver nahuales en la noche por la selva, ya que tengo familia que sus vecinos practican hechicería. Te comento esto ya que he podido experimentar diversos momentos que se consideran paranormales, y busco no sugestionarme al estar acostumbrado a cosas inusuales. Todo comienza a finales de noviembre del 2019. Me encontraba realizando un posgrado en astrofísica en la UNAM. Soy una persona que siempre busca el lado lógico para sucesos inexplicables, por lo que me considero una persona de ciencia. Aunque no me cierro a temas inexplicables, lo que me sucedió, no le encuentro ni pies ni cabeza. Yo generalmente salía de la UNAM a las 4 pm, pero un jueves quedamos en salir con otros compañeros, y sabía que el día siguiente no haría mucho trabajo, debido a la resaca, por lo que decidí quedarme más tarde para compensar lo del día siguiente, y el encuentro era hasta las 8.30, por lo que para las 6 pm debía estar dentro de Metro Universidad, puesto que iba a pasar a mi departamento en Coapa. Generalmente se encuentra algo concurrido, la estación, pero ese día estaba casi vacío y un tanto lúgubre. Supuse que algún evento habría, y por ello estaba así. Eso fue los andenes. Llegó al metro, y me subí. En el vagón en el que iba, había alrededor de 5 personas, junto conmigo, lo cual me parecía muy raro por la hora. El metro siempre está lleno de estudiantes, pero pude sentarme cómodamente al lado del ventanal derecho. Al llegar a Metro Copilco, siempre me gustaba ver la estación por los murales, en la parte superior, aunque un tanto tenebroso durante la noche, pues es una estación con un toque peculiar y oscuro. Yo bajaría hasta Metro Zapata, para trasladarme a la línea 12, y posteriormente a la línea 2, para llegar a Tasqueña. Ya tenía contemplado que en la quinta estación bajaría. El metro avanza, y se me hace un tanto tardado, y mi sorpresa se da, cuando en la siguiente estación de Copilco, me doy cuenta que estoy en esta otra vez. Es decir, había llegado a Copilco otra vez, obviamente me di cuenta de inmediato, ya que la estación que seguía era Miguel Ángel de Quevedo, y esta es mucho más pequeña. Y menos amplia que Copilco. De primera estancia me lo tomo con gracia y nerviosismo, puesto que ya había escuchado historias acerca de los glitches en el metro. Yo estaba seguro que ya había pasado esa estación, porque recordaba que las puertas del vagón se abrieron de golpe, como cuando se encuentra obstruido, y pensé que alguien se metió a la última. El metro se arranca, y me pongo a dudar y pensar, pues soy alguien crítico y pienso si realmente fue un glitch. ¿Por qué pasó? ¿Y cuál sería una hipótesis? Algo que me percaté. Recordé que al buscar una explicación, es que no había nadie en los andenes. Absolutamente nadie. Y era el único metro. En la otra dirección no había. También note que en el andén no había personas. En esta, digamos, otra estación Copilco, no había nadie. De repente el convoy aceleró, y pude ver que en las escaleras cercanas a la zona de mujeres, algo me llamó la atención. Era simplemente el aspecto del andén. Y es que a pesar de no ver nada, tenía una oscuridad muy peculiar. La luz estaba muy tenue. Conocí a la perfección la estación, y eso era más que inusual. El metro entró en la oscuridad del vagón, y al salir, me di cuenta que la siguiente estación otra vez era Copilco. En esto me empiezo a sugestionar. Mi agitación se hace más notoria. No lo podía creer. Nuevamente la estación estaba vacía. Algunas luces sobre los andenes estaban fundidas. Otras estaban titilando, como si algo malo fuera a pasar. Las luces del metro estaban como si nada. Por mi extrañeza, noté que de las cinco personas que estábamos, solo había dos. Y era una señora con la cual casi choqué al entrar al vagón en Metro CEU. Volteó a ver a la señora pensando en que seguro me está viendo como un loco, que está perdiendo el control. Pero para mi sorpresa, ella estaba llorando con mucho miedo. Te repito, solo éramos nosotros dos. Las demás personas del vagón simplemente se habían esfumado, como si jamás hubieran entrado. En ningún momento se bajaron y nada. De pronto las puertas se cierran, y el metro se arranca otra vez. Pero al casi entrar al túnel oscuro, las puertas del vagón se abrieron y se cerraron. De esas veces como cuando algo les estorba para que cierren con totalidad, y éstas intentan cerrarse hasta que lo logran. En lo que se abrieron y cerraron esas puertas, pude sentir como el viento entró con fuerza. Como era de esperarse por la velocidad, yo desesperado e hiperventilando, empiezo a rezar, ya que la señora también lo estaba haciendo, y con mucha desesperación. Soy agnóstico, pero el miedo era mucho. Francamente sentía que me quedaba en ese bucle. Al hacer esto, el metro se apaga. Aún estaba en marcha. Las luces se van. La temperatura empieza a subir, como si afuera estuviera un fuego incesante. Siento que pasaban minutos y la señora tenía cada vez más un llanto incontrolable. Ella grita. El metro se prende y de forma inquietante, acelera, de forma rapaz, como si por una pendiente fuera. Después de una curva su velocidad cambia normal, de forma drástica, pero sin un cambio brusco. Llegamos nuevamente a Copilco, pero todo parece estar más luminoso, como si hubiese lámparas más grandes, más intensas. Todo estaba en calma, pero el metro se detiene como si hubiese quedado más adelante, es decir, atravesando como dos vagones más adelante de lo habitual. Las puertas apenas abren como diez segundos y se arranca. Yo estaba más que hiperventilando, con ansiedad y un extraño temor. Por alguna razón, volteo nuevamente a las escaleras que están cerca de la zona de mujeres, exactamente la misma zona que había visto anteriormente, en la vez anterior, en la que estaba en otro Copilco, digámosle. Sólo que esta vez no estaba solo el andén. Veo a un anciano, delgado, casi completamente calvo, solamente tenía pelo de los lados. Traía un pantalón de lino, marrón oscuro, con una chaqueta gris percudida y decolorada. Ahí estaba inmóvil, parado. Su presencia causaba miedo. Tan pronto como me vio, sonrió. Y éste tenía una sonrisa realmente obscena, con muchísimos dientes. Una sonrisa realmente imposible en un ser humano. Esto empeoró mi situación. Y es que estando dentro del túnel, llegué a escuchar una risa, tenue por el eco, pero como si fuese un grito a lo lejos. Algo que jamás olvidaré. Desesperado, y al ver que la transición de estación a estación fue casi nula, me percato que finalmente llego a otra estación. Estoy en Niños Héroes, pero pasa algo. De un momento para otro, podía decirse que en un pestañeo, el vagón ahora estaba lleno. Reacciono y volteo a ver a la señora. Ella no estaba. La busco y de forma inconsciente bajo del vagón, feliz de estar en otra estación y de ver más gente, pero la señora no aparece por ningún sitio. La persona que está en su lugar es una chava con la que parece ser su hermano menor al lado. Un policía se acerca y me pregunta si estoy bien, porque estoy hiperventilando y pálido. Le digo que una señora no aparecía. Me pide su descripción. Le digo que es como de 1 a 50, algo llenita, de pantalón de mezclilla oscuro, playera color vino, cabello castaño tenido, corto y ondulado, y rostro redondo. El policía se aleja notificando por radio. Lo comienzo a seguir instintivamente, tratando de recordar más para decírselo al oficial, pero de pronto me llega la memoria. Cuando volteé a ver a la señora, exactamente en el momento en el que estaba llorando, y a la mente se me vino aquel personaje extraño, aquel anciano con chamarra gris, sonriéndome. Al recordarlo solamente corrí y salí de la estación. Estando afuera me percaté de la hora y que mi celular no dejaba de sonar. Era las 10.37 pm. Contesto la llamada y era uno de mis amigos con quien iba a salir. Me cuestionó de mi tardanza, y él se percató de mi agitación y nerviosismo por mi voz. Él se ofreció a recogerme, pero por la distancia de Cuapa a niños héroes iba a tardar una hora más o menos. Decido solicitar un Uber. Fumo en lo que espero, tembloroso. Pienso y repienso sobre lo sucedido, pero no le encuentro la lógica. Llegó el Uber y todo normal. Llego a mi destino y ese día de la fiesta nos llegó casi al amanecer, pero mis compañeros se asombraron de que estaba ido. Tomaba y tomaba, pero no me hacía efecto. Y en mi cabeza solamente pensaba. ¿La señora realmente salió de ese bucle? ¿Qué era ese personaje que vi? Aunque tengo la duda sobre si lo que escuché en ese último túnel era solamente una risa o un grito desesperado. Y quizá era de la señora. No pude dormir sino entrando el domingo en la madrugada, es decir, tres días sin poder dormir. Y no fue sino hasta que en otra reunión y después de que otro amigo contó lo que había pasado en su departamento sobre qué espantaban y cosas similares, cuando me sentí en libertad de contar todo lo que había pasado, un amigo me llevó con una conocida, la cual me hizo una limpia. Esta persona también me leyó el tarot y dijo que lo que me había pasado era algo grave y que era algo fuera de su comprensión. He buscado información sobre personas desaparecidas por todos los medios, pero jamás he sabido de esa señora, ni tampoco de algo acontecido en Metro Copilco. Te puedo jurar que no estoy loco, Stan. Toqué a la señora. Tengo que decirte que después de esto tuve que tomar psicoterapias. Me he tratado con hipnosis para saber si lo que digo es verdad. Y la terapeuta lo confirma. En una grabación sobre una sesión de terapia, yo grito desesperadamente déjenla, déjenla. Y grito con terror. Esto último lo sé porque la terapeuta le tuvo que enseñar el audio a mi madre y hermano. Y esto lo sé porque mi cuñada me lo relató. No me han querido decir más sobre los audios y sobre lo que pasé, pero desde esa ocasión temo por entrar al Metro. Temo por pasar nuevamente por Copilco. Temo por encontrarme con ese ser. Temo por no volver a salir. Aún así sigo yendo a terapia y como te repito, tuve que tomar para tener el valor de escribirte esto. Yo sé cómo suena. Sé lo que puedes llegar a pensar y también la audiencia si decides publicar esto. Pero vaya que esto fue un antes y un después en mi vida. Te pido que mi relato sea anónimo. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado dos experiencias paranormales acontecidas en el metro. Dime, ¿tú has vivido algo similar en este medio de transporte de la Ciudad de México o bien de tu ciudad? Si es así, no dudes en enviarme tu historia a evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. No olvides seguirme a través de Instagram para estar en contacto. Asimismo, me puedes seguir a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.